Son las joyas de Cristo, vivimos uno solo para Él. Él es nuestro amparo y abrigo, Él es nuestro abrigo también. Con Él caminamos, los ojos observamos, y por el mundo vamos, a lo largo de su amor. Levanta a los niños de mi camino, y no se lo inclinarán, porque de los aves es el herido de los cielos, y si es frío como un niño, el cielo alcanzará. Recording. Con Él caminamos, y si es frío como un niño, y no se lo inclinarán, porque de los aves es el herido de los cielos, y si es frío como un niño, el cielo alcanzará. Levanta a los niños, venid a mí, y no se lo inclinarán, porque de los aves es el herido de los cielos, y si es frío como un niño, el cielo alcanzará. Levanta a los niños, venid a mí, y no se lo inclinarán, porque de los aves es el herido de los cielos, y si es frío como un niño, el cielo alcanzará. Gloria a Dios, aleluya. A ver, ahora quiero con todas las frases, vamos a decir nuestro texto, ok? One, two, and three. El niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2, 40. Very good, you guys. God bless you all. Vayan a sentarse. Gloria al Señor, hermanos. Si hermanos le damos gracias al Señor, amén, por un culto más, usted me dirá, y todos esos niños, ¿por qué hablan así? ¿Por qué hablan todos los niños disfrazados? Pero no, hermanos, siempre, todos los años celebramos un mes de misiónero. Y este año nos tocó un mes de marzo. Y todos los niños se están representando diferentes países. También, hermanos, miren, miren, hay que vienen. Gloria a Dios.